Santificado por otra parte el partido de apertura de la decimoctava fecha del campeonato ecuatoriano de Balompié, me refiero al choque entre Deportivo Cuenca y el Manta. Abre la fecha, confirmada la hora. Viernes, 20 horas, escenario Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Las miradas nuevamente se ponen en el campeonato ecuatoriano de fútbol y planteles como Deportivo Cuenca esperan salir del fondo en la tabla de posiciones. Para ello, Guillermo Duró comienza a estructurar el plantel para recibir al Manta. En el bloque defensivo, el uruguayo Rodrigo Mieres es uno de los valores destacados con Eduardo Morante, espera seguir formando la dupla de centrales. Vamos a tratar de hacer un poco más de fútbol y agarrar más contacto con la pelota. ¿Habrá ese cambio que se esperaba para estos siguientes partidos? Y sí, tenemos la obligación del cambio ese, así que depende de nosotros. Silvio Gutiérrez con un buen nivel de juego ha sido uno de los usuales titulares en el bloque defensivo del equipo rojo. Esperamos llegar en las mejores condiciones para los cinco partidos que nos quedan, porque ganando eso podríamos subir bastantes puestos en la tabla. Dentro de lo que es la lucha por la titularidad, también pues Silvio, usted terminó siendo titular, mantenerse en eso, ¿no? A veces es la idea, hay que en todo entrenamiento tratar de dejarlo mejor. Deportivo Cuenca apuesta a dejar el último lugar antes de la finalización en esta primera etapa. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.